Escuche las informaciones más completas, las entrevistas, y el mejor tratamiento de la noticia con Yacin Quesada. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo, bendiciones. Qué bueno que están con nosotros hoy desde aquí la tienda sur en la Uruca, en el mundo de soluciones sur, en lo que llamamos la calle sur, aquí, donde están precisamente oficinas de sur en la tienda sur. Gracias a todos y todas por estar con nosotros. Feliz día. ¿Cómo van las cosas? Cuéntenos cómo está su día, cómo arranca la semana. Recuerde que no es cómo empieza, sino cómo termina. ¿Qué nos determina la semana? ¿Hemos puesto un plan al día a día o vamos ahí como si nada pasara, viendo a ver qué sucede? Creo que hay que ponerle nombres y apellidos a nuestros objetivos, nuestros planes, y no olvidarnos de cultivar lo que somos nosotros internamente, nuestro ser. La idea de indiscutiblemente ser mejores debe estar reflejada en nuestras acciones y en la forma en cómo nos comportamos ante los demás. Qué importante es cuando los demás reciben de nosotros cosas buenas. ¿Se ha puesto a pensar usted qué le está dando a los demás? ¿Cómo lo percibe la gente? ¿Cómo estará la gente? ¿Qué pensará? Pero no de lo que usted quiere aparentar, sino realmente de lo que usted es y de lo que le puede dar a los demás. Si hay un principio maravilloso en la vida, es el poder dar y darse, que también son dos cosas distintas. Darse es en cuerpo y alma. Cuando uno va a algún lugar y quiere ayudar, tiene que darse. Sí, decía San Agustín, vaciarse de tal manera que la gente sienta cariño de parte de uno, que la gente se sienta apreciada, se sienta respetada y que realmente nos importa. Es maravilloso. Las relaciones con la gente son espectaculares. Tratar de ser mejores, sobre todo con los demás. Esta semana, ¿por qué no nos proponemos eso? Tratar de ser mejores con los que están a nuestro alrededor. Tratar mejor a la gente y ser un mejor ser humano ante los demás. Un abrazo para todos. Feliz semana. Que haya paz, salud, bienestar, prosperidad. Y recuerden, elijo paz, no violencia. La paz siempre será el camino mejor para resolverlo todo. En la vida de familia, de trabajo, de grupos sociales, en la sociedad, en todo, en la fila, donde vamos ahí en la presa, tratemos realmente hasta en eso, que pareciera sencillo, en el día a día ser mejores. Los planes Liberty Total están hechos para que ahorres 30% más y recibas 150 megas de velocidad para trabajar, estudiar, jugar en línea o pasar conectado con los tuyos. Ahora tenés más velocidad, recibí 250 canales max y dos líneas móviles y podés incluir un celular nuevo. Liberty Total es todo lo que deseas, ahorrando más. Liberty. Gracias por estar con nosotros. José, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Y bueno, la CL, una parte ya está, porque ayer se fue un grupo, llegaron ya a Frisco e irán llegando durante estos días. El último en llegar, que llegará mañana en la tarde, es precisamente que de Lonavas, lo que implica que hasta el miércoles la selección nacional estará ya entrenando con el equipo completo de Gustavo Alfaro, pensando en el partido el próximo sábado, 5 y 15 será el partido, 5 y 15, hora de Costa Rica. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, Yacín, ¿qué tal? Un saludo a Diego, a todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, a todos los presentes aquí hoy. Yo creo que ya me siento en casa, Yacín, como usted aquí en Tienda Sur, siempre estamos muy bien atendidos aquí, así que saludos a todos los presentes. Yacín, hoy Costa Rica no entrena en la mañana, lo hará hasta las 4 y 30, hora local, y ahí se podría decir que va a ser el primer entrenamiento real de Costa Rica en Estados Unidos, pero como usted lo dice, grupo completo hasta el día miércoles. Sí, digamos, para perfilar el equipo específico, no lo podrá hacer. Digamos que lo de Keylor es sustentable, Diego, digamos que todos sabemos que va a ser el titular Keylor Navas, pero lo otro sí, de alguna manera, se complica un poco en el sentido de que, qué sé yo, ¿quién no ha llegado todavía a la lista ahí? ¿Qué? ¿Patrick? Bueno, pero, a ver, estoy hablando del tema del campo, José, lo que estoy diciendo es fuera del portero, en la cancha, ¿quién? ¿Qué ejemplo? Eh, bueno. Que vaya a ser titular y que no haya llegado todavía hoy. Eh, vamos a ver, es que ya la mayoría se ha incorporado, ya está Manfred, está Kenneth Vargas. Manfred está también, ya. Es que dice que durante, durante el día de ayer y esta mañana se ha incorporado a la mayoría de jugadores, Manfred Ubaldo, Julio Cascante, Brandon Aguilera, Ariel Asiter, Kenneth Vargas, Francisco Calvo y Alejandro Durán. Pues casi Juan Pablo no ha llegado. Entonces, bueno, eso es un buen ejemplo, por ejemplo, el de Juan Pablo Vargas, uno lo ve titular en el once del técnico, entonces uno diría, bueno, va a poner a otro, no sé, pone Arboy en ese momento, bueno, no, perfil zurdo, ¿quién sería? Es que Calvo también sí está, y estaría. Sí, y el otro es Faerron, que es derecho. Es derecho. Pero bueno, digamos que pone ahí, pero claro, ya el once titular hasta el miércoles con Keylor, pero hasta martes con el equipo ya que estará en cancha. No tuvimos que esperar mucho para llegar al día más esperado del año, ¿verdad? Tres meses llevamos. Oiga, rapidito se pasó el tiempo. O dos meses y veintitrés días, podríamos decir, del partido más importante, que por cierto la semana no está compuesta nada más por ese partido, porque ojo, el jueves hay Final Four, el jueves juegan México. El jueves vamos a estar. Correcto, correcto, en el AT&T, eso sí, eso es en Arlington. Primero juega Estados Unidos contra Jamaica, primer partido del Final Four, el segundo será México contra Parma. Ese está, bravo. Es un partidazo. Ese está bien, bro. Eso es jueves. Y luego, el repechaje se jugará hasta sábado a doble jornada. Es igual. Empezando con Canadá contra Trinidad y Tobago. Eso juega en la primera hora. Correcto, pero en Frisco. Canadá, Trinidad. Correcto, eso va a ser en Frisco. Y a segunda hora, Costa Rica se enfrenta a Honduras. En el mismo estadio. En el mismo estadio, en el Toyota Park de Frisco, que eso es más o menos a una media hora de Dallas. Esa es la jornada que tenemos. Y luego, de mañana en ocho días, es el partido contra Argentina. Y el domingo, la final del Final Four. Y el partido del tercer puesto. Por eso, los morados, y así, perdón que lo meta de esto, dicen, bueno, Fidel Escobar podría jugar en la jornada del miércoles santo. ¿Por qué? Porque juega el domingo. Y después del domingo, ya no vuelve a jugar. Costa Rica es que juega hasta el martes santo hasta Argentina. Entonces, ahí tiene como un día más de descanso para venir al país. Pero, ¿ya está confirmado ese partido? Sí. En teoría, está latente miércoles santo, Cartagena. Esa prisa en el fello mesa. Está en pie. Pero usted sabe que todo puede ocurrir. El problema es que hay jornada, digamos, la selección juega el martes. La selección juega el martes en la noche. Ese mismo martes habían partido ya programados de campeonato. Yo no sé si la vayan a hacer realmente. Porque Herediano y San Carlos se enfrentan. Está para el martes a las siete de la noche. Y no lo han cambiado. O sea, vamos a tener un San Carlos Herediano, que es líder y sublíder del torneo, tiene un gran partido a la misma hora que Argentina y Costa Rica. Pero esa jornada, la jornada que suspendieron es esta. Es la que pasó. La de este fin de semana de ayer, digamos. Ya lo demás no. Lo demás no lo han cambiado, Yacín. Entonces está en pie. Sí, sí, señor. Lo que pasa es que este fin de semana no había fecha. La fecha está para Semana Santa, miércoles santo. Pero como Costa Rica y Argentina no habían anunciado ese fogueo, esa fecha nunca se modificó. Y por eso, según ahorita, vemos la aplicación Herediano-San Carlos. En el Carlos Ugalde está para martes a las siete de la noche. Y a las nueve juega Costa Rica-Argentina. Sí, eso está complicado. Que detrás de todo es un partidazo porque se enfrentan el líder y el sublíder. A ver, no afecta en nada, me explico. Está bien que pueden jugar sin problemas. Ahí el problema es para Herediano, que tiene un montón de bajas por selección, ¿verdad? Ese sí. Por ejemplo, no está Aaron Cruz por lesión, pero súmele. Fernan Faerro, Orlando Galo, Andy Rojas, porque se podría ir al partido de Argentina. Elías Aguilar. ¿Quién más? Hetzelmonte no está convocado, ¿verdad? No, no. Bueno, y tiene por lo menos cuatro o cinco bajas, Herediano, para defender ese liderato, que sí es un margen amplio y no lo va a perder, pero sí es un partido. Yo diría que el que más complicación tiene es Zapriza. Ah, sí, porque tiene internacionales. Porque tiene, no, Zapriza tiene cuántos, de ahí, rápidamente hágámoslo. Los que están en este momento en la selección. Chamorro. Kevin Chamorro, Pablo Arboi, los dos laterales, cuatro. Yosemora. Sí, y ahí hay cuatro. Jefferson Brenes. Jefferson Brenes, sí. Warren Madrigal. Warren Madrigal, seis. ¿Quién más? Ahora, Paralela lo convocó Cuba. Panamá convocó a Fidel. Anderson. Ocho. Anderson también no. No, no. Imagínese. Ocho bajas. Y esas ocho bajas de ahí, por lo menos cinco o seis son. Y tiene lesionados también. Aguasto. Tiene aquí en Aguasto lesionado. Yacín, si usted se pone a pensar, la alineación de esa prisa para el Miércoles Santo, visitando al fello Mesa, sería Esteban Alvarado, los centrales Anderson con Yorcaef, posiblemente, lateral izquierdo, volver a poner a Jeffrey Valverde ahí, y lateral derecho, colocar a algún otro jugador. ¿Lateral qué? Derecho sería colocar otro. Tiene al, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Lateral derecho? Eh, Kliber Gómez. Kliber Gómez. Kliber, Kliber, correcto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces sería Kliber, Yorcaef, Anderson y Jeffrey Valverde, la central de esa prisa, la saga. O Douglas Sequeira. O Douglas Sequeira en vez de Anderson. Pero está mal. Y lo demás, no, pero tampoco queda tan mal. Mariano, Guzmán, ahí Guzmán sí va a tener que salir al ranking. José Hernández en medio campo, ahí. Ulises. Y adelante tiene Ariel Rodríguez, a Sinclair y a Yabón. El problema es que estos jugadores, tal vez uno dice, por nombre sí hay, pero ¿cuál es el ritmo que tienen? Ulises pasó de ser titular indiscutible en Zapriza, dice, era prácticamente intermitente, un día sí, un día no. Y el otro es José Hernández, que no se ha consolidado todavía en el cuadro morado, entonces tiene para suplir, el problema es que todavía no están consolidados en el once del Deportivo Zapriza. Y del otro lado también, en San Carlos, por ejemplo, no tienen bajas. Herediano sí tienen, Zapriza no tiene, Zapriza sí tiene. ¿Y la Liga cuántas bajas tiene? Campbell, nada más. Bueno, y Gamboa, si juega el segundo partido, ya él, tres bajas. Sí, es diferente. La Liga tiene tres bajas, pero son diferentes perfiles. O sea, yo no sé, no sé si Zapriza ha solicitado, está pensando en solicitar algún ajuste. Pero bueno, saludos a Rubén Porras, dice 15 minutos de Dallas a Frisco, 30 minutos de Dallas a Arlington, saludos desde Arlington, Texas, dice Rubén Porras. Saludos, Rubén. Un abrazo al mundo antes también, un saludo cordial por todo lo que pone aquí. Ahí en esos lugares son engañosos porque, por ejemplo, en Costa Rica, usted pone, qué sé yo, de San José a San Pedro y le salen 15 minutos, pero de esos 15 minutos, 12 son presa. Allá son 12 minutos, pero son 12 minutos de carretera abierta. 12 minutos tal, tal cual. Y son carretera abierta. Entonces, no es lo mismo que usted diga, voy a caminar esos 12 minutos porque es imposible, es demasiada la distancia. Saludos a quien quiero saludar en Dallas, a Jaime Lipsy. ¿Recuerda a los Lipsy? Nadadores espectaculares. Conozco a Uri. Ese no, no, ya vi que te hizo cara de signo de interrogación. A Jaime Lipsy, de los mejores nadadores que ha tenido el país. Un abrazo, Jaime. Vive allá. Es un tico radicado en Estados Unidos, en Dallas. Un abrazo, Jaime, y que le digan si siempre nos escuche. Saludos cordiales. ¿Qué tienes que hacer el próximo sábado 23 y domingo 24 de marzo? Véngase a Calle Sur. Desde las 10 de la mañana, Calle Sur está contigo a la tienda Sur, aquí en La Uruca, donde estamos nosotros. Venga y aprenda con cursos gratuitos de decoración, curso de arte para niños, actividades culturales, y mucho más. La entrada y el parqueo son gratis. Para más información, síganos en Facebook e Instagram como Pinturas Sur. Ya vamos a hablar con todos los amigos del mundo de soluciones de Sur. Corporación Pura Vida, especializada en el traslado de colaboradores, movimiento de activos, mensajería y paquetería empresarial con altos estándares con la calidad y seguridad de sus servicios. Somos un aliado estratégico para su empresa. Corporación Pura Vida, llámenos al 22-628-000. 22-628-000, de verdad, se lo recomendamos. Para el traslado de colaboradores, segurísimo. Los vehículos son todos del 20-22 para arriba. Choferes espectaculares, especializados, gente profesional y un servicio de categoría. Quiere trasladar activos, mensajería, paquetería empresarial, hágalo con Corporación Pura Vida, llama al 22-628-000. Y como parte de la evolución, Tienda Runners también tiene Stash.cr. Quiere comprar las tenis de freestyle, o sea, los que llamamos como casuales de vestir. Beja, Múnich, Diadora, Pony, Vectus. Es un mundo de oportunidades. Por ejemplo, las Tiendas Runners tiene firma, que es para práctica de fútbol sala o también del fútbol. Tiene, por ejemplo, Brooks y tiene también Saucony para todo lo que es la práctica del atletismo. Y también tiene la marca Diadora. Tiene una gama enorme de opciones en Tienda Runners o en Stash.com, que es la tienda virtual de, precisamente, nuestros buenos amigos de Tienda Runner. Recetas hay miles y el sabor con el toque mágico de quienes las preparan es único. Pasta Roma te ofrece más de 40 tipos de pastas, corbatitas, caracolitos y más. Desde 1961, somos parte de la alimentación de tu familia. Nutrición al alcance de tu mano. Por eso, coma, coma. Coma, coma, Pasta Roma. ¿Estás pensando en comprar carro? Este es el momento. Visita Grupo Q Usados. Comprá tu usado de GenC que está participando en la rifa de un viaje a Cancún. Gracias al Grupo Q. Hoy es lunes, ¿verdad que sí? Sí. Sí, señor, lunes. Lunes de KFC. Inicia la semana con KFC. Hay que disfrutar de todo lo bueno que tiene KFC. ¿Qué pasó? Yo sé cuál está hoy, el famoso Wow Box. Hoy está el Wow Box. Hambre de promos en KFC. Por menos de 3.000 colones, te llevas un Wow Box que trae un pork home snack, unas papitas pequeñas y la nueva y deliciosa hamburguesa Crispy Sweet Barbecue. La tenés que probar sí o sí, es de KFC para chuparse los dedos. Le recuerdo que estamos con Teiza, Terminales de Entregas Internacionales. El futuro de su empresa es un clic. Recuerde que en Teiza no solamente somos un aliado estratégico para que su carga vaya desde donde sale hasta donde llegue o donde quiere que llegue, protegida. Gracias a Teiza, Terminales de Entregas Internacionales. El futuro de su empresa a un clic. ¿Sabes dónde vamos a estar? Gracias a Teiza y también gracias a nuestros buenos amigos del Chalet, donde tienen ahora los desayunos los domingos espectaculares. Y también gracias a Smart Ticket, tu lugar favorito de entretenimiento en la pelea. Nosotros vamos, hacemos el periplo. 23, Costa Rica contra Honduras. 26, Costa Rica-Argentina. Y el 29, la gran pelea por el título unificado de Yocasta-Valle. Eso es en Phoenix, en Arizona. Eso es en Glendale, para ser más exactos. Y le voy a agregar que durante el fin de semana se confirmó la tercera baja de Argentina para el partido contra Costa Rica. Primero se había lesionado Marco Senesi, del Barman de Inglaterra. Luego queda fuera Pablo Dybala, de la Roma, por lesión. Y ya es confirmado, es un hecho, que Lionel Messi no va a estar tampoco por lesión. El caso de Messi no había jugado el fin de semana contra el DC United. Lo aguantó el Tata Martino, pero sí oficializaron ya en Argentina que no va a estar contra Costa Rica el próximo 26. Cuatro bajas, porque Argentina acaba de confirmar que Ezequiel Palacios, el famoso Pala, ¿cómo le dicen? Del Valle Leverkusen, se lo pierde por una lesión muscular y acaban de convocar al futbolista del Betis, también campeón del mundo, Guido Rodríguez. Igual son jugadores. Sí, 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 campeón del mundo tiene el 60% de la planilla. Lo que hay que ver es que el partido importante es el del 23. Con todo respeto para los argentinófilos, ustedes que se derriten con la selección de Argentina. De hecho, ahí hay que ver la parte buena del 23. Honduras va diezmadísimo, ¿verdad? Honduras va con muchas bajas. De hecho, hay una incertidumbre muy grande hasta de qué portero colocar. Pero está apelando a toda la parte anímica, ¿viste? Tomándose selfies con la prensa y demás. El señor... Reinaldo Rueda. No, no, pero creo que Costa Rica tiene mejor plantel en este momento, el tú a tú, que Honduras para sacar el partido. Hay que jugar el partido. Ya venimos con nuestros buenos amigos de Sur. Vamos a ir a la pausa. Estamos aquí en Colombia en nuestro encuentro deportivo. Liberty Total ahorro más de 30% en mi factura. Disfruto todas las series y películas que tiene Max, el mejor fútbol en Paramount Plus y hasta 250 canales. Además, me dan internet, dos líneas móviles y hasta un celular. ¿Qué esperas? Adquirilo vos también en libertycr.com o llamá al 1693. Liberty Total. Todo lo que deseas ahorrando más. Teisa, Terminales y Entregas Internacionales. No solo somos un proveedor de servicios, sino su departamento externo de carga que le brinda un servicio integral puerta a puerta. Contamos con grandes profesionales experimentados y capaces de buscar las mejores soluciones de logística, consolidado de carga y asesoría en general. Llámenos 40 52 82 60. La pasta es nutritiva y deliciosa, pero aún mejor si es pasta Roma. La podés conseguir en más de 40 tipos diferentes, desde pasta corta, larga y hasta en especialidades. En Pastas Roma no limitamos tu imaginación para preparar los más deliciosos platillos para que cuando pensés en pastas, pensés en Pastas Roma. Desde 1961 hemos sido parte de la alimentación de tu familia. Pastas Roma, nutrición al alcance de tu mano. Coma, coma, pastas Roma. Coma, coma, pastas Roma. Este año me pongo la 10, no me pierdo de nada, más bien al revés. Me apunto a todo una teja a la vez. Este año lo tengo claro, me pasó porque me pasó, me pasó a claro una vez. Porque claro me da cel nuevo a cero colones de prima. Música sin límites, más gigas y América sin fronteras. Todo en mi plan conexión. Me pasó a claro una vez. Con el internet más rápido de Costa Rica. ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Más información en claro.cr. Proteja sus techos de las inclemencias del tiempo con Corrostil. El anticorrosivo ecoamigable. De alta adherencia y resistencia a los rayos UV. Con tecnología mejorada para impedir que el agua penetre sus techos de hierro galvanizado. Protéjase ahora con Corrostil de Sur. ¿Ha probado la pasta para Gibson de Sur? Acabado más liso, fácil de aplicar y en menos tiempo. Empaste, sella y rellene láminas y juntas de sus techos y paredes de tabla yeso. Con la mejor cobertura. La pasta para Gibson Sur. Compruébelo ahora. Con Liberty Total ahorro más de 30% en mi factura. Disfruto todas las series y películas que tiene Max. El mejor fútbol en Paramount Plus. Y hasta 250 canales. Además me dan internet, dos líneas móviles y hasta un celular. ¿Qué esperas? Adquirilo vos también en LibertyCR.com o llamá al 1693. Liberty Total. Todo lo que deseas ahorrando más. ¿Quieres renovar sus espacios con un acabado excepcional? Descubra una nueva forma de embellecer sus paredes con el mortero de acabado 450 de Kermil. Transforme sus muros, fachadas y paredes en espacios modernos y llenos de estilo con un acabado impecable y liso. Similar al de un revestimiento acrílico, con un repello de fina granulometría y en dos elegantes colores, gris y blanco. Renueve con el mortero de acabado 450 de Kermil, que ahora está en oferta. Porque cuando se trata de morteros, Kermil es la solución. Este año me pongo la 10, no me pierdo de nada, más bien al revés. Me apunto a todo una teja a la vez. Este año lo tengo claro, me pasó porque me pasó, me pasó a claro una vez. Porque claro me da cel nuevo a cero colones de prima. Música sin límites, más gigas y América sin fronteras. Todo en mi plan conexión. Me pasó a claro una vez. Con el internet más rápido de Costa Rica. ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Más información en claro.cr. EISA, Terminales y Entregas Internacionales. No solo somos un proveedor de servicios, sino su departamento externo de carga que le brinda un servicio integral puerta a puerta. Contamos con grandes profesionales, experimentados y capaces de buscar las mejores soluciones de logística. Consolidado de carga y asesoría en general. Llámenos 4052-8260. Con Liberty Total ahorro más de 30% en mi factura. Disfruto todas las series y películas que tiene Max, el mejor fútbol en Paramount Plus y hasta 250 canales. Además me dan internet, dos líneas móviles y hasta un celular. ¿Qué esperas? Adquirilo vos también en libertycr.com o llamá al 1693. Liberty Total, todo lo que deseas ahorrando más. Continuamos aquí en Colombia, gracias. Estamos desde... ¿Esa qué? ¿La calle Sur le llamamos a... ¿Andreita? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de la vida. ¿Qué tal de día? Saludarte. En esta nueva casa de la Tienda Sur La Bruca que ahora justamente damos frente a la calle principal. Y es cierto que este es el primer programa que hacen aquí. Usted está inaugurando esta tienda. Yo estoy inaugurando esto. Totalmente bienvenido. No me engañes, no juegues con mis sentimientos. A más, a más, amigo. Nunca te engañaría. Porque de verdad que estás inaugurando esta nueva tienda sur. Da justamente a la calle principal en La Bruca. Estamos contigo. A la parte de Gozaca. De Gozaca, exactamente. Y la verdad es que nos sentimos muy contentos. Tenemos un amplio parqueo, ¿verdad? Y estamos justamente contigo a calle sur. Porque este fin de semana tenemos días de feria en calle sur. Oiga, esto está espectacular. Va a estar increíble. De verdad que los invitamos a toda la familia. Son eventos y talleres gratuitos. El viernes 22 vamos a tener un grupo musical, los Jareles. De 4 a la tarde a 8 a la noche. Así que si usted no sabe qué hacer el viernes, véngase para calle sur. Y el sábado 23, desde las 10 de la mañana, estaremos con talleres para toda la familia. Mamá, papá, hijo, suegra. Bueno, puede traerse a toda la familia porque hay un taller gratuito para cada uno de ellos. Tendremos taller de arte sur para los niños de arte. Tendremos también taller con la línea Domus. Que nos darán más tips de cómo mantener vivas a nuestras plantas ahora con estos calores. Cómo darles esos sustratos y esos chineitos para que la planta, si se le están secando las hojas, por dónde va el asunto y ver cuál de todos los productos Domus puede ser el que rescate a esa planta. También tendremos un taller de la parte de maderas. Y tendremos a Jill Paird a las 11 de la mañana dándonos una clase de cocina y utilizando los productos de limpieza. Yo también espero que no. Y estamos casi que sábado antes de Semana Santa. Así que no sabemos qué va a pasar. Jill, si viene, cuídese, tranquila. Sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos un fin de semana lleno de actividades. Los invitamos de verdad a venirse a Calle Sur. Calle Sur está justamente contigo a la tienda Sur. La Uruca es muy fácil. Nos encuentran por Waze. Y si no, estamos casi que a la par de Gosaka. O Cosevi. Estamos entre ellos dos. Así es. Andréita, gracias. Gracias a usted. ¿Qué se tiene que ir usted? Sí, señor. Tengo una reunión. Pero aquí le damos a mi compañero Edgar. Sale Andrea y entra Edgar. La cereza en el pastel le pusieron así. Ahora le voy a preguntar por qué. Estamos aquí en vivo en nuestro encuentro deportivo a través de Colombia. Don Edgar, este sábado Calle Sur tiene una actividad espectacular. Y para todos los talleres automotrices, ¿verdad? Y tendrán un desafío sur automotriz. ¿Cómo está, Edgar? ¿Bien? Buenos días. Bien usted, don Yacín. Súper bien. Cuéntenos, ¿de qué se trata esto? No, para este fin de semana, el domingo 24, tenemos un evento especial para los talleres de enderezado de pintura, que es cumplir con el reto sur automotriz. ¿Qué es el reto sur automotriz? El reto sur automotriz es cumplir una serie de dinámicas que tenemos establecidas. Y el taller que la logra en menor tiempo, se gana un año de transparente gratis. ¿Un año de? Transparente gratis. Transparente gratis. Sí, correcto. Entonces, ¿cómo pueden participar? Por la compra de 250 mil colones en nuestras tiendas industriales, inscribe la factura y queda participando. Hay pocos espacios. Sería bueno que todos los colegas se matriculen, ¿verdad? ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo hacen para inscribirse? Por medio de nuestras redes sociales se encuentra un link, ¿verdad? Donde ingresa sus datos, inscriba un vehículo por taller con tres participantes. Y ya con eso queda inscrito. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, en las redes sociales del Grupo Sur. Grupo Sur, sí, correcto. Entonces, debe invitarlos a todos los colegas de los talleres de enderezado de pintura para que se inscriban y participen del reto. El premio es bastante bueno. Sí. Sí, señor. ¿Podemos adelantarlo o no? ¿Cuál es el premio? El premio es ganarse un kit de transparente más un galón de champú y un galón de pulidor gratis por un año. ¿Un año? Completo. Ah, no, está bien. ¿Vale la pena? Sí, correcto. Entonces, ¿y cuánto se cierran las inscripciones? Se cierran hoy. Ah, hoy mismo, o sea, ¿tienen que apurarse? Sí. ¿Cuántos puestos les quedaban? Ahorita pueden quedar tal vez unos cuatro espacios. Ah, no, no. Tienen que apurarse. Sí, correcto. Todos los talleres de automotriz, enderezado y pintura. Enderezado y pintura. Entonces, arrancamos el domingo aquí con los retos, aquí en la planta. Vamos a hacer una serie de dinámicas y los que cumplan con esos retos ya tenemos un premio y otras sorpresas para todos los participantes. Invitar a toda la familia que venga el domingo también. Es una zona muy agradable y con la serie de dinámicas que tenemos la van a pasar bastante bien. ¿A qué hora se empieza? A las nueve de la mañana. ¿Nueve de la mañana el sábado? El domingo. El domingo, perdón. No de la mañana, el domingo. Correcto. Muchas gracias, Edgar. Muy amables. Muchas gracias, muy amables. Gracias, don Edgar. Don Edgar Picado, aquí para el desafío automotriz que tendrá el Grupo Sur. Y también vamos a saludar a María José Castillo. María José, ¿cómo estás? Uso saludarte, ¿cómo te va? Todo en orden, ¿cómo me lo llama usted? A mí siempre me va bien, cuando vengo a Sur todavía mejor. Excelente. ¿Cómo van las cosas? Súper bien. Hoy les vengo a contar sobre el proyecto Aprende y Emprende. Este proyecto es parte de nuestra responsabilidad social corporativa, ¿verdad? Es un proyecto que se creó para todas esas personas que hoy quieren emprender y no saben cómo, quieren aprender nuevas habilidades, pues Grupo Sur está generando un espacio para todas esas personas que hoy quieren y no saben cómo, por dónde empezar, qué aprender. En nuestra Academia Arti Sur estamos impartiendo cursos de técnicas de arte para que las personas puedan tener habilidades y a partir de eso puedan arrancar un negocio. ¿Cómo se puede inscribir, María José? Sí, eso está publicado en todas nuestras páginas de Facebook, de Arti Sur, en nuestro Instagram, entonces ahí todas las personas interesadas pueden ingresar y pueden inscribirse. Es importante saberlo, bueno, que ahorita estamos arrancando con Arti Sur, pero como Sur es un mundo de soluciones y tenemos una amplia investigación y desarrollo de productos, lo que queremos es darles herramientas, ya sea a los pintores, a los artistas, a las diferentes personas y los diferentes públicos que puedan optar por inscribirse en nuestras academias y pues reforzar conocimientos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y qué tienen para este fin de semana con el tema de los días de Calle Sur? Reforzando el tema de los días de Calle Sur, Calle Sur es una galería a cielo abierto. O sea, quiero que sepan que este fin de semana están pintando artistas reconocidos en el mundo de las artes, están haciendo murales en vivo, están envejeciendo las paredes, todo el recorrido de Calle Sur. La idea es que está envejecido con arte, pero además del arte tenemos música, tenemos talleres, tenemos comidas, entonces le estamos dando la opción a todos nuestros clientes y a toda la comunidad de San José que si este fin de semana no saben qué hacer en Calle Sur pueden encontrar un espacio y además pueden encontrar talleres de resina que son muy gustados, talleres de domus, va a haber un taller muy bonito de cómo hacer piñatas con nuestra línea de pegaforte, también tenemos todos los talleres de NIT, entonces hay de verdad que bastante variedad para todas esas personas que quieren enterarse de qué es lo que está haciendo la compañía hoy por hoy, pueden visitarnos en Calle Sur. Y es maravilloso María José porque es el tema de responsabilidad social del Grupo Sur también, ¿verdad? Así es, así que invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes de Grupo Sur Química y al proyecto Aprende y Emprende que es una oportunidad para inscribirse y pues emprender, ¿verdad? Muchas gracias María José. Con todo gusto. María José Castillo, Aprende y Emprende. Venga José, vamos a tocar el tema de Don Diego Alonso Bando Pineda. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene información usted? Sí, no, no, es lamentable la información. ¿Ah, mala? Sí, es que la Federación Panameña de Fútbol informa que murió el papá de Thomas Christensen. Ah, no. O sea, de cuatro días antes de que enfrente el Final Four, el señor, no sé cómo se leerá, imagino que es un danés, Billarn o Jarn Christensen. Jarn, imagino que sin mencionar la verdad. Jarn Christensen que falleció y lo acaba de comunicar la Federación Panameña de Fútbol, así que cuatro días antes de que tenga la cita contra México, pues un duro golpe para el técnico Thomas Christensen. Ah, sí, mucho. Y se va a ausentar, fijo, ¿no? No sé. ¿Qué va a pasar? La vez pasada es muy, ¿cómo decirlo? Sentimental el señor Christensen, ¿se acuerda? Que se puso incluso a llorar en la conferencia de prensa y todo. Imaginaría que de ahí, por un tema así, porque ese día él le dedicó el partido a los papás. Imagino que por una ausencia así podría no ir a Dalas, que es el jueves el partido. Bueno. Y en el campo deportivo también, bueno, eso va de la mano. Panamá pierde a su portero titular Manotas, ¿verdad, Mejía? Lesionado, no juega, quedó descartado y convocaron al portero, el CAI, para el partido ante México el próximo jueves. Vamos a hablar del tema. Evidentemente yo creo que en este momento todo se eclipsa. Ayer, bueno, conversamos con don José Almaroto. Evidentemente no depende la federación de este premio por la clasificación. O no debería depender, pero sí le hace un hueco grande si no clasificamos desde el punto de vista financiero. Ese es un tema. El otro tema es la parte deportiva, lo que implica. ¿Qué implicaría, digamos, escuchado análisis de la gente y sería bueno evaluarlo después? Pero yo como soy de procesos, ni siquiera el tema me gusta mucho. ¿Debería uno pensar que se pone en entredicho el puesto cuánto quedarían firme? Ayer José Almaroto nos decía que no depende, Gustavo Alfaro, de este tema. Pero debería haber una evaluación si no nos clasifica la Copa América. El tiempo es muy corto, son cinco meses apenas que tienen en el puesto. Prácticamente usted lo está sentenciando con una serie, que es el repechaje. Bueno, dos partidos contra Panamá que fueron terribles. Que no tuvo que haberlos dirigido. Primero, pero los dirigió porque él quiso dirigirlos. Entonces él es responsable. Sí, hay que decirlo. Y aparte, tal de todo, sacó a Claudio Vivas del banquillo. Yo creo que ahí el culpable fue la estructura. O sea, no debieron haber permitido que él dirigiera. Tenía que dirigir Claudio Vivas, que ya había dejado la lista y casi tenía hasta su once titular definido. ¿Por qué? Porque recuerda que había jugado dos partidos en Europa, ¿recuerdan? Y le fue bien el primero. Y le fue bien. Ahora, no había tiempo, me explico, para inventar que Gustavo Alfaro fuera el técnico. De hecho, a mí particularmente parece que no fue la decisión correcta. Sin embargo... Para esa serie. Ah, sí, para esa serie. Ya ahora, igual, ¿cuánto he trabajado más con el equipo? Poquito. El amistoso que tuvo contra El Salvador. Nada más. A nivel local. Y listo. Y lo de ahorita, en los últimos tres. Pero yo diría, pensar en ese tema me parece... O sea, yo me siento poco serio pensando en que vamos a quitar al técnico si no clasifica la Copa América cuando la vuelta de la esquina está la eliminatoria para la Copa del Mundo. Sí, Yasin, es que incluso sería demasiado poco serio, como usted dice la frase, ¿cómo vas a quitar a un técnico, en el caso, digamos, que se pierda contra Honduras y se separe Gustavo Alfaro, ¿cómo lo vas a quitar con cuatro partidos dirigidos? No tiene sentido, no tiene sentido. Yo lo veo sin sentido. Pero sí tenemos que hablarlo. Yo escucho a alguna gente que dice que está condicionado. Pero también, ok, esa gente... Ahora, tampoco es que no pase nada. No, 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 por supuesto. Es que eso está sucediendo. Tenemos que exigir, y tenemos que exigirle una mejoría notoria con respecto a lo que pasó en ese par de adefesos de partidos de vergüenza que hicimos contra Panamá. Sí, y aparte, el partido contra El Salvador ni siquiera es un parámetro porque ni cuenta, ni oficial terminó siendo porque se empezaron más cambios, fue algo a nivel local. Pero, Yacín, ya uno se pone a pensar, también, metiendo las manos al fuego por el técnico, ¿cómo le vas a echar la culpa de lo que también es un cúmulo de cuatro, cinco, seis años de fracaso de selección nacional? Porque él llega, y si es cierto, la serie contra Panamá, él la toma y le va como un quebrado. Le meten seis goles. Tiene solo un partido amistoso. Pero, ¿cómo le vas a echar encima si la culpa no es de él, de que el equipo haya tenido un muy mal rendimiento el año pasado? Si también el técnico anterior se fue muy tarde y dejó la selección a medias. Entonces, uno puede decir que está contra la guillotina, es cierto, porque es un partido de clasificación. Pero tampoco uno le puede echar la culpa de todo. No, no. Yo creo que sí hay que exigirle y no hacer que no pasa nada. Porque sí pasa. Es un golpe muy grande. Pero no será solo responsabilidad de la otra vez. O sea, me explico. Es una, es multifactorial. O sea, son muchas cosas, incluyendo el tema de los mismos jugadores. Quiero recordarles que yo me voy mañana, si yo lo permite, y viajo con Mundo Viajes. Don Alex López, todo el equipo de trabajo me ha preparado el viaje de la mejor manera posible. Gracias, Alex. José, toda la gente en Mundo Viajes, 22, 41, 14, 25. La recomiendo porque yo viajo. Acaba a mandarme, Alex, no solamente, recordarme el itinerario, hasta me mandó la temperatura, ¿cómo va a estar frisco? Medio frío, ¿ah? Está frío, de 13, 14 grados, que para nosotros es frío. Sí. Sí, es de suéter, o sea, 13. Vamos a estar en Cartago una noche. Hay un día por ahí que va a estar más bajo todavía. Pero Alex me manda todo eso, me manda la confirmación del hotel y ya me mandó la confirmación del carro, que es muy importante. Este viaje no es de pantaloneta, es de pantalón largo. Es de pantalón largo. Mejor usted, que le gusta andar en short. Sí, sí, sí. No, hay pantalónito largo. Es que el año pasado fuimos a mitad de año. Se ve más formalito, por favor. No, pero yo tengo la pantaloneta en el día, cuando yo voy a trabajar uso pantalón. Ok, está bien. No me haga la de otros personajes. Hay casos de otros personajes llegando en chancletas. Ah, no, pero no se meta con Tabito López. No, 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 no. Porque estaban bonitas las chancletas de Tavo. No, no, no. Otro personaje más cercano a usted y a mí. ¿Usted? No, 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 no. No me acuerdo, pero bueno. Empieza con cada nombre. Ah, sí, también. Y con un gorro verde. Exactamente. Que parecía, ¿cómo se llama el personaje de Monstering? De Mike Wazowski. Mike Wazowski. Parecía Mike Wazowski. Servicio completo de viaje. Recuerde llamar al 2241-1425 de Mundo Viajes. Qué buenos amigos, ¿verdad? De Mundo Viajes. Barakfer. Atención, Barakfer. Aprendas este nombre. Barakfer. Somos una empresa nacional dedicada al movimiento de tierra. Construcción de casas, remodelaciones, repello y pintura. Acabados de construcción, impermeabilizaciones, demarcación de parqueos, colocación de asfalto, mantenimiento industrial y mucho más. Barakfer. B-A-R-A-H-F-E-R. Barakfer. Contáctenos al 87-88-0660. 87-88-0660. Y encuéntranos en redes sociales como Barakfer. Una empresa nacional dedicada al movimiento de tierra, construcción de casas, remodelaciones, repello y pintura. Acabados de construcción, impermeabilizaciones, demarcación de parqueos, colocación de asfalto, mantenimiento industrial y mucho más. Aprendas, Barakfer. Saludos a nuestro buen amigo Oscar Lobo y todo su equipo de colaboradores de Barakfer. Saludos, Osquitar. Qué bueno que estás con nosotros. Y también en el camino hacia todo este periplo de la selección, hay que grabar un video diario. Recuerden, siempre es importante el... Nosotros queremos grabar un videíto para Megabayas Román. Indiscutiblemente, siempre es importante su publicidad en carretera y nos puede llamar precisamente a los buenos amigos de Megabayas Román. Un abrazo también a todos los buenos amigos de Megabayas Román. Sí, señor, me ibas a decir... No, Jessy, era un dato... ¿Dato claro? No, no, no. ¿Vas a dar el dato claro? Sí, tengo un dato claro, pero también era un dato que a nadie le importa, pero igual... ¿Cómo que a nadie le inventó? ¿Para qué lo vas a decir? Es que... ¿Usted juzga, José? Dato random sería. Deje que los demás juzguen si su dato es importante o no. No, es que era una anécdota personal. Con lo que decía Diego, que vamos a estar un poquito frío y demás, que yo nunca he experimentado ese frío, porque siempre que hemos estado en Estados Unidos, usted y yo, hemos estado... Verano, verano. 40 grados, sí. Sí, hemos estado en Orlando, en Miami, y bueno, hasta en New Jersey estaba con mucho, mucho sol. Entonces, esa experiencia del frío... No, pero suya, José. Nosotros íbamos a estar frío. El año pasado, cuando estuvimos en Frisco, en Dallas, que jugamos contra México, y estábamos a 40 grados centígrados, o sea, uno se moría ahí del calor. Esta vez está frío. Es una buena época. Es una época en la que usted no está ni congelándose, ni quemándose. Está como en el medio. Diego, vamos a ver. Vamos a ir a la pausa, 10.40, pero... Y ahorita tenemos... Vamos a conversar con Jonathan Salas, también aquí para las promociones en la tienda sur de la Uruca. Pero, detalle. Formación titular de Costa Rica. Keylor Navas. Línea de tres, o solo dos centrales. Línea de tres. Línea de tres, ¿verdad? Es que eso es lo que él dijo. Sí, línea de tres. Entonces sería, vamos a ver, Faerro, Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas. Correcto. Estamos de acuerdo. Vamos igual. Los dos laterales. Gerald Taylor. Y Joseph Mora. Y Joseph Mora. Sí. Estamos de acuerdo. Lo de Gerald Taylor, habría que ver si está al 100%, porque está aquí el tiroso. Pero si está ahí, es porque está bien. Yo parto de la responsabilidad médica, física y demás. A mí no me disgusta el otro ejemplo. El de Axel. Sí, no me... No, yo tampoco. Pero si me pones a elegir entre los dos por rendimiento, te pongo a Gerald Taylor por encima de Axel. Sí. Pero tampoco tendría problemas de poner a Axel Quiroz. Ahora, ¿cómo acomoda el mediocampo? Ya, ya, eso voy. Yo lo tengo acomodado. Yo tengo a Galo y a Brando. Ok. Y como el ocho. Ok. Sí. Y pongo delante de ellos a Brandon Aguilera. Ok. Sí, y pongo abiertos. No, le quedan dos nada más. No, sí me queda... Sí. Sí, sí, correcto. Me quedan dos. Los dos dentro delante. Y los dos que son... Manfred y Kenneth Vargas. Sí, ahí podría haber una variante nada más de que si usted no utiliza el 10, no pone Aguilera, podría tirar otro hombre abierto y ahí se tiene el tridente ahí, un hombre en el centro y dos abiertos. Pero jugaremos sin 10. Esa es la pregunta, porque tiene dos, más bien. O sea, si juega sin 10, en este caso, sin Brando Galliara o sin Elías... Usted puede meter a Campbell, por ejemplo. Sí, entonces usted abre hacia los costados, eso es lo que quiere decir. Sí. También hay otro elemento, si no juegas con tres centrales, juegas con dos, sumas un hombre más al medio campo. El problema es que si usted juega sin un 10, técnicamente solo le quedan dos hombres de medio campo. Pero recordar que Aguilera ha jugado 25 minutos después de su lesión, ¿verdad? Únicamente. Por eso yo creería que en vez de Aguilera podría ir Elías. Que también, yo no tengo ningún problema de que sea Elías Aguilar el que comande nuestro juego. Pero ya con Elías usted por lo menos piensa que tiene más poblada el medio campo. El tema no es por poblado, es por manejo de pelota, por jugar entre líneas. Para sostenerla. Porque sería, digamos, vital tener a alguien que sostenga la pelota. Pero ahí también y así, como se está jugando con tres en el fondo, es necesario, vital, que los laterales estén al 100% para que sean sus mediocampistas de llegada. Yo lo que creo es que también tiene que ver mucho la forma como nos va a jugar Honduras. Nos va a jugar aguantándonos como históricamente no se ha jugado, pero como está diezmado, va a meterle mucha pierna, va a estar en un bloque atrás profundo, marcando seis, siete jugadores y jugando el contragolpe. Que no tiene a los mejores jugadores para hacer el contragolpe. No tiene a Alverellis. Convocó a Vuelto y a Chirinos, ahí se lo digo todo. Sí, convocó a Arickson, Vuelto, a Chirinos y a Benson. Y yo hago porque alguno de ellos va a ser titular. Yo creo que Benson va a titular. Yo creo que Chirinos va a ser titular. Porque va a jugar a contragolpe. Es que Benson no es tanto para jugar de contragolpe. Pero lo de Chirinos de ahí, eso es como echar a lo último que le quedó porque nivel no tiene, ¿verdad? Oiga, pero no diga eso. Terminó muy mal. Hay que pensar que vamos a enfrentar al mejor rival. Yo creo que el partido hay que prepararlo como que si no tuviera ninguna baja y que vamos a enfrentar a la mejor versión del mejor equipo del mundo. Uno no debería alegrarse por las bajas jamás. Pero en este momento, por ejemplo, que no esté Luis Palma, es para Costa Rica lo mejor. Porque es la figura de Honduras. Yo sí creo que hay una exigencia. Debe haber una exigencia mayúscula. Y sí creo que nosotros estamos, no obligados, pero debemos de pasar ese partido. Si Costa Rica gana el sábado, se garantiza dos cosas. Uno, ir a la Copa América. Y dos, que Keylor Navas es como que no solo haga un combo de venir a la Copa América, sino también puede venir a la eliminatoria y se queda todo el mes completo. Porque uno, no hay torneo. Estamos en mitad de año. Y dos, estaría buscando equipo. Más bien, eso le sirve como vitrina. Ya tiene equipo. Ya tiene equipo. Sí, ya tiene equipo. Entonces, ya tiene la chance de venir tranquilo a dos cosas sin presión de que vaya a perder o quedarse fuera de algo. O sea, se queda la eliminatoria y la Copa América. Veremos a Keylor ganando la Conca Champions. ¿Y en del Mundial de Clubs? Es probable, hay una opción. Pero sí, Keylor ya tiene equipo. O sea, Keylor no tiene que definir. Yo oigo y veo ahí en los diarios españoles y demás que Keylor definirá su futuro. Ya Keylor tiene definido su futuro. Pero vamos a ir a la pausa y venimos. ¿Y me vas a decir algo más? No, no, le iba a preguntar eso de Keylor. Sí. La costa... La otra semana podríamos hablar sobre eso. La costa esta. No, esta semana. Esta misma semana. La costa este de Estados Unidos, ¿no? No, no. Ok. No, por eso preguntaba. Su destino no es la MLS. No creo. Teisa, Teisa, El Chalet y SmartTicket.net nos están apoyando para ir a la pelea de Yocasta Valle. La pelea más histórica del boxeo de Costa Rica. Yocasta por el título unificado. Hay que verlo en ese sentido. Estamos en los puños, las piernas, pero sobre todo la mente de Yocasta Valle. Qué mujer más extraordinaria, qué gran deportista y qué gran persona. Yocasta. Estaremos ahí acompañando a Yocasta Valle. Gracias a Teisa, Terminales de Entregas Internacionales, el futuro de su empresa Unclick. A nombre de El Chalet, ahora con sus desayunos, los días domingos de las 8 de la mañana. Espectacular los desayunos de El Chalet. Y también a nombre de SmartTicket, tu lugar favorito de entretenimiento. Estamos en Colombia, en nuestro encuentro deportivo, Pupi. Liberty Total ahorro más de 30% en mi factura. Disfruto todas las series y películas que tiene Max, el mejor fútbol en Paramount Plus y hasta 250 canales. Además, me dan internet, dos líneas móviles y hasta un celular. ¿Qué esperas? Adquirilo vos también en libertycr.com o llamá al 1693. Liberty Total, todo lo que deseas ahorrando más. Corporación Pura Vida, especializada en el traslado de colaboradores, movimientos de activos, mensajería y paquetería empresarial. Con altos estándares de calidad y seguridad de sus servicios. Somos un aliado estratégico para su empresa. Corporación Pura Vida, llámenos al 22-628-000. Este año me pongo la 10, no me pierdo de nada, más bien al revés. Me apunto a todo una teja a la vez. Este año lo tengo claro, me pasó porque me pasó, me pasó a Claro una vez. Porque Claro me da cel nuevo a cero colones de prima. Música sin límites, más gigas y América sin fronteras. Todo en mi plan conexión. Me pasó a Claro una vez. Con el internet más rápido de Costa Rica. ¡Claro que sí! Aplica en restricciones, más información en claro.cr Parafer Impermeabilizaciones. Somos una empresa nacional dedicada al movimiento de tierra, construcción de casas, remodelaciones, repello y pintura, acabados de construcción, impermeabilizaciones, demarcación de parqueos, colocación de asfalto, mantenimiento industrial y mucho más. Redes sociales como Parafer. Este año me pongo la 10, no me pierdo de nada, más bien al revés. Me apunto a todo una teja a la vez. Este año lo tengo claro, me pasó porque me pasó, me pasó a Claro una vez. Porque Claro me da cel nuevo a cero colones de prima. Música sin límites, más gigas y América sin fronteras. Todo en mi plan conexión. Me pasó a Claro una vez. Con el internet más rápido de Costa Rica. ¡Claro que sí! Aplica en restricciones, más información en claro.cr. Corporación Pura Vida. Especializada en el traslado de colaboradores, movimientos de activos, mensajería y paquetería empresarial. Con altos estándares de calidad y seguridad de sus servicios. Somos un aliado estratégico para su empresa. Corporación Pura Vida. Llámenos al 22-628-1000. Recetas con pasta de Roma hay miles de miles. Y todas ellas tienen el toque mágico de quien las prepara. Puede ser con corbatines, plumas, lasaña, espagueti, cabello de ángel, en fin. Roma te ofrece más de 40 tipos diferentes de pastas para preparar la receta que más te gusta. Pastas Roma. Deliciosas y nutritivas. Desde 1961 hemos sido parte de la alimentación de tu familia. Pastas Roma. Con Liberty Total ahorro más de 30% en mi factura. Disfruto todas las series y películas que tiene Max, el mejor fútbol en Paramount Plus y hasta 250 canales. Además me dan internet, dos líneas móviles y hasta un celular. ¿Qué esperas? Adquirilo vos también en libertycr.com o llamá al 1693. Liberty Total. Todo lo que deseas ahorrando más. Continuamos aquí en Colombia. Sí, sí. Por favor, vamos a solidarizarnos muchísimo con la familia de Rigoberto. Rigoberto es una persona muy activa. Ya se lo mandaste a Diego. Una persona que apreciamos muchísimo de la Cámara de Agricultores. También estaba metido en algunas comisiones de la Federación Costarricense de Fútbol. Rico, apellido Rico Vega. El funeral será... ¿Es hoy? Hoy ya. Ah, bueno, sí. Ya en este momento se está celebrando el funeral. Y luego pasará al Magisterio en Heredia. Y a la 1 y 30 en la parroquia La Inmaculada en Heredia. O sea, están en la funeraria de las 10.30. Ya entendí. Están en la funeraria del Magisterio en Heredia. Y el funeral será la 1 y 30 hoy en la parroquia La Inmaculada en Heredia. Rigoberto Vega. Que Dios goce. Todos los que lo conocieron definitivamente saben que fue una gran persona Riguito Vega. Un abrazo para toda la familia de Rigoberto Vega. Debo corregir el número de nuestros buenos amigos que mencionamos. de esta empresa, Barakfer, Movimiento Tierra, Construcción de Casas, Remodelación de Repello y Pintura. Es 87-88-08-60. 87-88-08-60. Porque había dado mal el número ahí, corrijo. Entonces, en ese aspecto. Don Jonathan Salas, Tienda Azul, La Bruja. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo van las cosas? Gracias a Dios, muy bien. ¿Qué tenemos aquí de promociones y demás en la tienda? Vamos a ver. Acá en la tienda, como comentó ahora Andrea Loaiza, nos pasamos hace poco. Tenemos una tienda más grande, con un mejor horario. Y tenemos muchísimos productos en promoción. Tenemos la Goltex, mate y satinada, la mejor pintura de sur. El sellador 522, el Corrostil, que es un anticorrosivo para hierro galvanizado. El Corrostop 9000, que es anticorrosivo para hierro negro. Tenemos el acrilátex, el termostil. Los morteros y el desengrasante 33-26. ¿Y casi nada? Sí, siempre. Y van a tener aquí toda la actividad de los días de feria en Calle Sur, ¿no? Además de la actividad de Calle Sur, que vamos a tener actividades casi que todo el día y las promociones acá en la tienda. Cuénteme, ¿las promociones están hasta qué tiempo? Las promociones están en lo que queda de este mes. Ah, lo que queda de este mes. Entonces, indicamos a la gente a que aproveche, ya sea acá en la tienda de La Bruca o en las 45 tiendas que tenemos. ¿Cuál es el horario de la tienda aquí? La tienda está de lunes a viernes de 7 y media a 6, los sábados de 7 y media a 5 y los domingos de 8 a 12. ¿De 8 a 12 a los domingos? Sí, señor. Ah, también están abiertos los domingos de 8. La gente trabaja mucho, ¿verdad? Sí, 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 claro. Actividades de la calle. Y, bueno, si bien los invitamos a que visiten la tienda, si por algún motivo no pueden venir, recordarles que tenemos servicio a domicilio gratuito. Ah, también. Sí. ¿Y gratuito? Sí, señor. ¿Se lo llevan a la gente entonces? Sí, señor. A la oficina, a la casa, a la construcción, donde lo necesiten, nada más coordinamos y listo. Ok. Entonces, ¿en este momento qué tenemos de promoción para ratificar? Ok, voy a ver, Goltex, sellador 522, Corrostil, el Corrostop. Corrostil está a 17.950. Sí, señor. La línea Acrilátex, el Termostil, el Mortero Acabado, el Mortero Plus y el Desengrasante 33326. Todo eso está en promoción. Y, además, siempre mantenemos buenos precios en accesorios y el resto de pintura, ¿verdad? Muchas gracias, Jonathan. Gracias a ustedes. Gracias por recibirnos aquí en la tienda sur de La Bruca. Yacín, tengo noticia de última hora. Cuéntanos. Es oficial. Hay un adelanto de la jornada de la Semana Santa, pero también van a jugar en Semana Santa. Domingo de Ramos, apúntense. ¿Este domingo? Sí, señor. Liberia La Juelense, 6 de la tarde. ¿Se van a jugar? Sí, señor, confirmado. Liberia La Juelense, 6 de la tarde. ¿Domingo? En el Gardo Baltoano Briseño, allá en La Pampa. ¿Es este domingo que viene? Sí, señor. Domingo de Ramos estaba para miércoles. Entonces, lo adelantan para domingo. ¿Y domingo a las 6? Sí, señor. 6 de la tarde. Ok. La Liga de Guimaraes va sin Campbell, va sin Yael López y sin Alexis Gamboa va a jugar a Liberia. Es que, pero no sé, yo sé que todos son importantes. Pero yo no creo como así, como que gran falta, o sea, el tanto daño le va a hacer a la Liga. No, porque Yael, digamos, su reemplazo es Carlos Martínez. Es Carlos Martínez. Alexis Gamboa, atrás están Guillermo Villalobos, Manric James y ¿qué otro central tiene en la Liga? Juan Pérez. Ah, Juan Luis Pérez también. Ah, sí, cierto. Puede ser que esté con el Caragua. Y Yael Campbell yo creo que es la posición en la que más jugadores tienen en la Liga. Antonio Hernández, bueno, está adicionado por Joshua Navarro, Diego Campos, Jonathan Moya, Fernando Ledmey, Johan Venegas. Tiene demasiado adelante como para depender de Campbell, que de cierta forma tampoco ha sido, así que marque mucha diferencia en la Liga. No es vital para el equipo. No, no, no es así fundamental. De hecho, cuesta encontrar un jugador completamente vital para la Liga. En algún momento, el torneo anterior fue Michael Barrantes, en algún momento, pero ahorita no es ninguno así. Creo que es Moreira, ¿no? Hambre de promos. Cuando hay hambre de promos solo existe una respuesta correcta. Ir a KFC por un World Box. Ahora con nuestra nueva hamburguesa Crispy Sweet Barbecue. Es una delicia total. Pasa por tu World Box por solo 2,675 colones en KFC para chuparse los dedos. Entonces, José, esto es un adelanto. Es un partido adelantado. Sí, señor, porque la fecha estaba para miércoles santo. Van a jugar domingo de Ramos. Domingo de Ramos. ¿Solo es ese partido? Es que también el domingo estaba Zaprisa Pérez Celedón, pero ese no ha escuchado nada. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Que lo hemos hablado mil veces. Sí. Pero de momento, nada. Bueno. Sí, y por lo menos para la Liga está bien porque no tiene tantas bajas. Ahora, ahí el que podría aprovechar... Pero significa que la Liga ya accedió. Eh, de diciembre. O sea, accedieron porque el local y Liberia. Sí, señor, más bien fue el comunicado de Liberia que fue el que lo anunció. Ah, Liberia ya lo anunció. Bueno, ahí el que podría aprovechar es Liberia, ya que la Liga tiene esas bajas, no son tan determinantes, pero podría aprovechar porque está, ¿qué? Cuarto, Liberia. Quinto. Y podría meterse a zona de clasificación sin ningún problema. Total, total. Entonces, por ahí puede aprovecharlo. El día 3 de abril, el Herediano debe llenar el estadio del Nacional. ¿Lo llenará? O solo abren una gradería. No, no, yo no quisiera pensar en eso. Yo creo que llenen el estadio. Yo creo que Herediano debe apelar al partido más importante de los últimos años del equipo Herediano y del fútbol de Costa Rica a nivel de clubes. 3 de abril. A mí no me gusta el cambio. ¿No te gusta qué? Y que se pasara del Morera al Nacional. Que ver la razón, Yacín, pero nada más, Diego, le agrego. De momento solo está habilitado medio estadio. Ah, solo medio estadio. El este y el norte. Por ejemplo, Sol General Norte, 6.000. Sombra General Este, 8.000. Y Platea General Este, 10.000. Solo este y norte en este momento. Bueno, nos vamos. Nos vamos del primer parte de esta semana, que es hasta jueves, ¿verdad? De Final Four, sí, ¿verdad? Así que todavía tenemos tres días más de análisis previo a lo que comience ya todo lo de Coca-Cola. Yo ya mañana lo saludaré desde Estados Unidos. Y nos veremos el miércoles allá entonces. Y nos vemos el miércoles ahí. Bueno, no, el jueves. Yo creo que voy viajando apenas en la mañana. Te pongo alfombra roja cuando sales. Sí, algunas cochinadillas ahí para comer. Ya viene Frecuencia MP del Ministerio Público. Programa extraordinario del Ministerio Público aquí en Colombia. Que pasen un feliz fin de semana. Las dos estará Colombia Deportiva. Gracias, bendiciones, que la pasen bien. Este 2024, arranca tu viaje hacia el progreso. El camión de los ticos está listo para hacer crecer su negocio. Guía K20.